Sí, la 56ª Oktoberfest Argentina a partir del 4 de octubre al 14. Estamos allí para recibirlos el viernes a partir de las 17 horas el predio Bosque de los Pioneros está abierto. El lema de esta fiesta de este año es una fiesta que rejuvenece, una fiesta que mantiene las tradiciones desde el año 63, un desfile de espiche, danzas típicas centroeuropeas y de distintas colectividades que nos visitan y además innovamos. Una fiesta de la cerveza artesanal en el Salón de Eventos y Convenciones y el tercer Bier Congres, un congreso de cerveceros en donde hay distintos disertantes que van a hablar y van a dar cátedra de la cerveza artesanal. ¿Qué cantidad de gente concurre a esta Oktoberfest? En el desarrollo de la fiesta desde el comienzo hasta el final aproximadamente 60.000 personas. ¿El costo de la entrada cuánto asciende? Del primer fin de semana el valor es el viernes 300, el viernes 4, el sábado 5 y el domingo 6 400 y el viernes 11 400, sábado 12 y domingo 13 700 y el lunes 400. Pero las entradas también pueden ser adquiridas por Pase Show por la plataforma digital e interesando por www.paseshow.com y ahí hasta mañana tienen la posibilidad de adquirir abonos, uno para el primer fin de semana a 600 pesos por los 3 días y el segundo fin de semana 1.200 por los 4 días, viernes, sábado, domingo y lunes. Me imagino que es una fiesta que le cambia la realidad económica a la ciudad. Es una fiesta muy, muy, muy importante para el pueblo, tanto cultural, social como económicamente. Muchas gracias. ¿Lo organiza la comuna, la municipalidad, las instituciones intermedias? La municipalidad de Villa General del Grano la organiza con apoyo de distintas comisiones. La municipalidad de Villa General del Grano la organiza